Hola a todos, soy Eva del blog de Viajes Meraviglia y hoy estamos haciendo la Ruta 99. La Ruta 99 es una iniciativa que ha surgido en la Comunidad Valenciana para dar difusión a aquellos pueblos que tienen menos de 100 habitantes. En la Comunidad Valenciana a día de hoy hay 24 y hoy vamos a ver unos pocos que están entre Valencia y Alicante. Empezamos en Sempere, que es el pueblo más pequeño de la provincia de Valencia. Nosotros en esta ocasión nos hemos limitado a conocer los pueblos en una tarde para tener una primera toma de contacto. No obstante, a mi modo de verlo, la Ruta 99 está más orientada a hacerla con calma, a elegir una zona, visitar algunos pueblos y combinarlos por ejemplo con una ruta de senderismo. No obstante, a mi modo de verlo, la Ruta 99 está más orientada a hacerla con calma. No obstante, a mi modo de verlo, la Ruta 99 está más orientada a hacerla con calma. Lamentablemente, a nosotros se nos hizo tarde y no pudimos visitar el último pueblo del itinerario, Famorca. Pero sin duda, tenemos pendiente volver a la zona para exprimirla mucho más. Y hasta aquí el vídeo de hoy. El próximo día vamos a ver otros pueblos pero de la zona de Castellón. En la cajita de información os dejo un artículo con más información sobre lo que hemos estado viendo. Y si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle a me gusta y suscribiros al canal. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!